¡Gracias! ¡Gracias! Y el tema que hoy me invitan, compas, compañeros del grupo La Fortaleza Atlacomulco, compañeros, es enfermo hoy, enfermo hoy, y para toda la vida, ¿qué nos quiere dar a entender? Porque enfermo hoy, enfermo para toda la vida, que no se te debe de olvidar cómo, hijos de su puta madre, llegaste, nos lo dice desde las promesas, ¿no? No le cierres cobardemente las puertas al pasado, ¿no? No se te olvide, mi chico, vas a empezar a vivir en libertad, no en libertinaje, ya no necesitarás brújula para andar, Ya no te verás a preocupar por lo material, ¿no? Comprenderás al pinche enfermo, podrás ayudar y ejercer este sencillo programa, a través de empezarlo a practicar y a trabajar. En lo que nos enseñáis, 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos, 6 garantías, 12 capítulos, 54 principios, compañeros, que nos enseñan a vivir y a batallar con la enfermedad. ¿Sí? Porque no se te puede olvidar de que eres un enfermo, y ahí debes de analizar, este, desde cuándo se empezó este, en qué momento empezó tu enfermedad, en qué tiempo surgió tu enfermedad, ¿no? Desde tu niñez, desde tu infancia, desde tu adolescencia, desde tu juventud, cuando analices esas ciertas situaciones, güey, te vas a dar cuenta, güey, por qué vives así, y por qué actúas así, y por qué vives como vives, y por qué te va como te va, de la verga. ¿Por qué? ¿Por qué no has tratado tu enfermedad? Dice aquí, la enfermedad hay que tratarla, la enfermedad hay que trabajarla, la enfermedad hay que sentirla, la enfermedad hay que reflexionarla, para que la pueda, para que la pueda expresar, como te dice el lenguaje del corazón, de alma, pensamiento, y sentimiento, güey, desde el muy profundo de su ser, güey. ¿Cuál fue su primera dependencia? El alcohol y la droga, fue lo primero que le partió su madre, porque no le gustó su niñez, no le gustó su adolescencia, no le gustó la familia que le tocó, no le gustó el núcleo familiar, se avergonzó de su familia, se avergonzaba de su madre, desde ahí ya empezó a desvariar, desde ahí ya no le empezó a gustar su manera de vivir y de ser, ¿Por qué? Porque empezó a vivir una vida llena de miserias, y empezó a reclamarle a la vida, le empezó a reclamar a Dios, vale, verga, ¿para qué vine al mundo si iba a vivir de esta forma y de esta manera? ¿Para qué, vergas, me trajeron? Nada más me trajeron, para sufrir, para lamentarme, para drogarme y alcoholizarme, ¿no está? Mira, mira, les comento esto, para ir introduciendo al tema, lo que es al tema, güey, enfermo hoy, hoy hijo de tu puta madre, no se le debe de olvidar, por ningún momento, ni por un instante, que es un puto enfermo, anímico, mental, moral, emocional y espiritual, o sea que estás a Guadalajara. Verga, mamaste, güey, ¿ya está? Yo veo, luego los pinches líderes, ¿no? Si hubieras sido un buen líder, güey, no hubiese valido, verga, tu hogar. Si hubieras sido un buen guía, no hubiese valido, verga, a tus hijos. ¿Ahí está? Sí, la neta, pá, ahí lo dice, vean las tradiciones. ¿Ahí está, güey? Es la puta enfermedad. Y todo lo que estás viviendo y pasando, son tus pagos. Es lo que sembraste, y es lo que vas a cosechar. Tarde que temprano, lo vas a pagar. Y hoy, la estoy pagando, pá, valiendo verga el tiempo. A mí me vale verga mis años, se los he dicho a mis compañeros. A mí los años me valen verga. Valoro mi tiempo por las experiencias que he vivido, sin alcohol y sin droga, güey. Y se siente de su puta madre, tragártelas en vivo y a todo color. A ver, aguante, puto. Cualquier mamá dice, ¿van a beber? ¿Neta? Cualquier sentimiento, emoción, sensación, se van a beber. La excusa chingona para irse a drogar. Para seguirse rajando toda su pinche puta, méndiga, maldita, desgraciada y muna madre. Amén. ¡Salud! ¡Salud, bandada! ¡Salud! Vamos a ponernos verga. Es liberar el alma, pensamiento y sentimiento. Como te dice el libro azul, el libro grande. Conociendo la naturaleza exacta de tu enfermedad. Y no a quién le vas a dar en la madre. O sea, te escuchaba y vale verga. Parece que estábamos en los tiempos de antaño. Cuando llegaban las invitaciones, ¡pap! A los grupos, chin, chin, invitación. ¿Para el grupo? ¿Contra quién vamos? ¿Contra quién vamos? Vamos contra el factor 2, contra el pescadores, con el puerto de pescadores, con el Clinton 182. No, hay que llegar temprano para ganar la coordinación. Porque ya ves cómo son hijos de su puta madre y avanzada madre. No, madre. La pelea no es con ustedes. La pelea es con la enfermedad. Con tu puta enfermedad. Que sepas cuáles alcanzan motivos y razones. El por qué te drogabas. El por qué te alcoholizabas. ¿Y por qué vivías como vivías? ¿Y por qué sufrías? Empedas con tu enfermedad. Darle la madre a la enfermedad. ¡Neta! Yo le digo a mis compas, el pinche anexo no es un encierro. Es un tiempo de análisis y reflexión. Para que analices y reflexiones causan motivos y razones que te han llevado a beber. Que te han llevado a drogarte. Y que te han llevado a sufrir. Que te han llevado a vivir como vives. Pinche inútil. Pinche dado a la verga. Pinche cagada. ¡Neta! En lugar de tener cerebro tienes chorrillo. ¡Neta! Bueno, todas las pinches ideas se te escurren. Que no piensas, güey. Siempre estás peleando con el compañero. Fíjense lo que le rompe la mano a los grupos. Es la pinche apatía y la envidia. La lucha de poder, de egos, de inseguridad, de incertidumbre. Te dan la manga a los grupos. Porque ya llegan los choques. Es que ese padrino va de verga. Es que este esté. Y este que no le entra. Ese güey no da su sáptima padrino. Y tú ya la viste. No, padrino. Entonces, ¿por qué te has criticado al compañero hijo de tu puta madre? Me jura. Cátes de mamadas. Cátes a la verga. ¡Neta! Aquí la lucha es con tu pinche adicción. Con tu pinche adicción. ¿Por qué te drogabas, güey? ¿Por qué te alcoholizabas? ¿Qué lo ocasionaba? ¿Qué lo provocaba? ¡Neta! No les puedo decir ahorita. Este puto año a mí me ha ido de la verga. ¡Neta! Después de casi 21 años no me había pasado nada. Ya déjame el pomo. Después de los 21, mocos, puto. Va rápido. En diciembre tuve internada a mi mamá dos meses. Luego a mi hijo le da hepatitis. 16 de marzo se muere mi padre. Y luego, maldito COVID. Nos da la madre económicamente. Y estamos quichingos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vendo mi camioneta a chingar a su madre y salgo de perros. ¿Qué pensé? A los 8, 10 días me la roban. ¡Hijo de la madre! ¡Neta, pua! Y el 17 de junio se muere mi madre. ¿Qué hubo el asco? ¿Qué veas que si no tengo unas excusas chingonas y de poca madre para irme a beber? ¿Para drogarme? Mucho pendejo. Una mamadita ya está sufriendo. Por la vieja. Por la vieja. Yo tengo 9 años que me abandonó la vieja. Un matrimonio de 23 años chingó a su madre. En un ratito. Todo por un compadre. No tengan compadre, son buenos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y su novia y su novia ya están sufriendo? No, hay otros más pendejos. Que todos ni la conocen y ya se quieren casar con ella. Hay de madre. No saben qué quieren, qué pretenden, qué les gusta. ¿Qué le hace falta? ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Pinches carentotes, pinches carentotas. Pinches migajeras. Pinches migajeros de amor. Pinches arrastrados. Pinches arrastrando su pinche agonía. Y su pinche puto sufrimiento. Y su pinche dolor. Y su pinche pasado. Y su pinche agonía. Vale, verga. Porque el pinche dolor es opcional. Vas a dejar de sufrir cuando tú quieras. Cuando tú te decidas. Cuando te des cuenta de la pinche naturaleza exacta. De tu puta enfermedad. El tema que estaban trabajando. Estaba chingón. La pinche preversa enfermedad del alma. Es lo que te ha ocasionado romperte a tu madre. Hijo de toda tu pinche conmiserada madre. Ahí me caiga en la verga. Los pinches conmiserados. De los a la verga. Neta. Yo lo estoy viviendo, pa neta. Hace 15 días. Mañana es domingo, ¿va? Acuérdete. Acuérdeme, me dio cuenta. Así es el alcohólico. Se excusa de todo. Es que estoy intronado. Es que soy alcohólico. Es que estoy bien pendejo. Desde que naciste, es bien pendejo. Ahora estás en alcohólicos anónimos, güey. Y acumulando tiempo a lo pendejo. ¿Qué tal? La mañana va a ser 15 días, hijos de corbopa. Hacemos dos hijos suicidas. Vive con eso. Y que te diga el padrino, vive con eso. Se murió mi mamá. Viva con ese hijo de su puta madre. Cuando logres discernir el vive con eso, vas a conocer parte de tu enfermedad. Porque cuando aprendes a conocer, o a distinguir, o a descifrar, de ese pedo de vive con eso, es cuando vas a empezar a aprender a vivir. Y es cuando realmente vas a dar cuenta del dolor, del sufrimiento, o de tu puta madre. Por el pinche remordimiento, o por lo poco que hiciste por tu madre, antes de que se la cargara la verga. Así de qué chillas, puto. ¿De qué chillas? Pinche chillón, puto, ojete, culero, ojete. Mierda. ¿Cuántas oportunidades tuviste de estar con tu viejecita? Y te valió ver, hijo de su perra madre. Porque preferiste andar con la bola de ojetes, y de holgazanes, y drogadictos. Rateros, culeros, ojetes, y dados a la verga. Mantenidos, abrazados, rascacazuelas. Hijos de su puta madre. ¿Y cuándo te preocupas por estar con tu madre? ¿Cuántas oportunidades tuviste? Fíjense que siente más culero, pero tú era tu madre de viejo que de joven. Yo así lo veo. Porque tuve la oportunidad, tengo 55 años. De estos 55 años, pregúnteme cuánto tiempo estuve con mi madre. Si fueron 5, 10 años, fueron muchos. ¿Y no hay sentimiento de culpa? ¿No hay remordimiento? Cuando me metí a los 7 años en el puto reclusorio, y era la única que estaba ahí, y yo le decía, ya no vayas, mamá. Ya no me vengas a visitar, porque yo sé qué pedo ahí. No vayas. Pero ahí estaba. Ahí estaba mi vieja. Nunca se rajó. Nunca se abrió. Neta. Al pie del cañón. Podrás tener mil amores. Mil pitos, mil verijas. Chingo de amores. Pero ningún amor como el de tu madre, perro. Oiga bien, hijo de tu puta madre, Pedro. Es para mí. Sí, no se les explicaba. Tienes que dar en la madre a tu enfermedad. Neta. Va a dar en la madre a los demás. O sea, toda madre. Solito se pone. Neta. Pero yo vengo a verles. ¿Qué es pedo con la enfermedad, güey? Que va más allá de tu ser, de alma, pensamiento y sentimiento. ¿Qué hubo las? Yo por eso solo me la compro. Que el pinche tiempo te va a dar recuperación. La verga. El tiempo no te va a dar recuperación. El tiempo te va a dar una estabilidad anímica, mental, moral, espiritual y emocional. Y eso va a ser dependiendo de tu caminar. ¿Qué hubo las? O sea, el tiempo no te va a dar recuperación, te va a dar estabilidad, anímica y mental, moral y emocional y espiritual. Chingón. Y es dependiendo de tu caminar. ¿Cómo lleves tu vida al día de hoy? ¿Qué estás haciendo dentro de alcohólicos aneños, aún a pesar de llevar tantos pinches años? Y estos, me dicen mi puerta, ¿sabes tus pagos puto? Tarde que temprano la factura va a llegar. Prepáres, hijo de su puta madre. Dele a la madre a su enfermedad. Conozca su enfermedad. Sepa qué pedo con su alcoholismo y su drogadicción. Porque cuando le lleguen los mergazos, esté bien cimentado, güey. Se va a tambalear, pero no se va a caer, puto. ¿Qué hubo las? ¿Y hoy están llegando? ¿Hóvolas? Hace 15 días les digo, les vuelvo a repetir. Pinche chamaco, 21 años. Se colvó el hijo de su puta madre. Lo bueno que hay, llegó su carnalito y pum, que le corta la pinche puerta. Hijo de su puta madre, mamón. Se va a matar, mátese bien, hijo de su perra madre. No le hagas la mamada. Pinche plomazo y llora y le chingara a su madre. Muerto el perro, se acabó la rabia. A la verga, puto. Pinche pocos huevos. Nomás aterroriza a la familia, culero. Pinche terrorista de mierda. Neta, neta. No, 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 deja de eso. ¿Ya te sientes, sicario? Y ni tu cama levantas, hijo de su perra madre. Pinche vagona. Mames. Párate a la verga. Uy, ya te sientes bien, creerón. Hijo de su puta madre. Pinche narco, clafadero. Cuando a la verga. Estas se deberían de haber puesto. Las del Sancho. Y pinches cornudos, hijos de su puta madre. Hablas conmigo. Hasta luego. Y trabaja eso. Que está toda madre, decirle a la vieja. Una pinche puta perra, maldita, que la sierra deslealte en el bojete. Pero, ¿qué hiciste para merecer? ¿Qué hiciste para merecer esos cuernos? El venado, el venado, el venado. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. No te la creas, son rumores, son rumores. O sea, no es cierto, no es cierto. Son de mentiras, no te las creas. No mames. Entonces, mira, si no sabes por qué te drogas, cuál fue la causa, el motivo y la razón de por qué te drogabas, no vas a saber la naturaleza exacta de la enfermedad. Debes de saber por qué te drogabas. ¿Qué es lo que te llevaba a drogar? Falto de amor, falto de cariño, falto de comprensión, de ternura, de comunicación. Llegamos alcohólicos anónimos y le echamos la culpa a mamá. Por culpa de mi mamá. Baby, por culpa de mamá esto. Por culpa de mamá. Por culpa mamá. Por culpa mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá me la verga. No mames, ya estuvo de mamar. Mames. No, es que nunca estuvo conmigo. Nunca me dio amor. Nunca me dio cariño. Pues pregúntate y analízate por qué. Porque esa viejecita, güey, se tenía que ir a romper a su madre temprano. Para hablarte de tragar. Hijo de tu pinche muerta de hambre. Hijo de toda tu puta madre. Y nunca valoraste esa parte. Yo sí, compadre. Lo entendí aquí. Aquí lo entendí. Ustedes me hicieron entender. A puro vergaso. Chingue a su madre. Yo también vengo de 24 horas, compadre. ¡Fue mi vida! A mí me... No, no, a mí no me recogieron. Me levantaron de la calle y me metieron al grupo. ¡Oh! ¡Oh! Y... A mí me levantaron de la calle y me metieron al grupo. Dicen los compañeros que todavía me puse al pedo. No me acuerdo. Y vencí en algunas mentales. Pérdida de memoria. Jóbulas. Ya estaba pinche loco. ¿Verdad? Voy para 22 años de este pedo, compañero. Sí. Y los alcohólicos nunca habían borrado un beso. Tú llévatelo. Nunca me han dicho, Pedro. Nos debes tanto, güey. No me estigues. Por haber dejado de beber. Por eso yo no cobro, compañeros. Me hablan y me dicen Padrino, ¿qué tranza? Vienes a tu latzingo. Te mando tus fiáticos. ¿Cuánto para...? No, 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 papá. Solo por hoy. Mejor miéntame la madre, puto. Pero allá nos vemos. Solo por hoy. Neta. ¿Sabes cómo le voy a pagar un hijo de su puta madre para que me venga a mentar mi madre? ¿Cómo? Sí, pa. Sí, lógico, ¿no? Pagarle un hijo de su puta madre para que te venga a mentar tu madre. No, yo vengo, se las miento gratis. Neta. Sin ningún compromiso. Más que este. Porque me llevo una invitación y para mí es una orden. Porque así es como trabajo con mi puta enfermedad, mi pinche locura emocional, a mí me inventan moral y espiritual. ¡Hola! Si no, ¿cómo vas a alimentar el alma? Neta. Mi pinche chamaco, toda que lo salva su carnal, le quita el cuchillo y lo amenaza el puto. Le rayó su pancita, el hijo de su puta madre. Vemos si no está loco, mi chavo. Sé lo que sembraste, puto. ¿Qué es lo que estás cosechando, hijo de tu pinche madre? Pinche mal padre. ¿Quién te dijo que eras padre? Es más, ni la palabra padre sabes entenderla, ni comprenderla, ni sabes lo que es ser padre. Hijo de tu pinche madre, destrozada madre, de mente que tienes, güey. ¿Cómo vas? Mejor pregúntate y te vuelvo a repetir. ¿Por qué te drogabas? Para no sentir dolor, para no sentir miedo, para no sentir resentimiento, frustración, pena, dolor, desencanto, aturdimiento, resentimiento. Todo eso no lo sabía. Y si lo sabía me hacía pendejo. Le vuelvo a repetir. Mi madrecita cuántas ocasiones me llevó de tragar al pinche reclusorio. ¿Cuántas veces le tiré su comida? ¡A la verga! ¡Ácate a la verga! Llévate tu pinche comida, a mí no me traigas de tragar. Yo lo que quiero es salir de aquí. Yo no puedo estar encerrado. ¡No mames! ¿Que no sabes quién soy? Usted se lo buscó, culero. Usted se lo ocasionó. Usted forjó su propio destino. Usted fue arquitecto de su propia vida. Así la quiso perrear y así la quiso vivir. ¡Pinche drogadito de mierda! ¡Pinche alcohólico de cagada! ¿Por qué te actualizabas, güey? ¿Por qué? Para aturdir la mente y el sentimiento y el pensamiento. Para no sentir lástima de tu vida. ¡Neta! Porque te daba pena y vergüenza vivir como vivías. Te avergonzabas de tu madre. Te daba pena. Tú bolas. Y la mandabas a la verga. Y ahora que ya no la tienes, ¿qué se siente, perro? ¿Qué se siente con esta puta madre? El día de hoy que ya no la hay. ¿Qué no tienes esa viejecita que te hablaba una o dos veces por semana? Te decía, ¿cómo estás, mi negro? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás de tu siática? ¿Cómo estás de tu cadera? ¿Cómo vas con tus rodillas? ¿Ya te inyectaste y ya tomaste un medicamento? Fíjate. Con qué pinche tornillo, ternura y dulzura se preocupaba, güey, por su pinche momol. ¿Y ahora que ya no está, puto? No burlas, güey. No burlas. Sientes la agonía del dolor y el sufrimiento a través del desgarramiento del alma. por la pinche soledad interna que te embarga, hijo de su puta madre, el sentirte solo. Solo. Sí, güey. Que una familia genera un sentimiento. Una esposa es otro sentimiento. Y mi familia, que son ustedes, es otro sentir y otro sentimiento y una emoción. ¿Por qué? Porque son los que me dan vida, güey. ¿Cómo las? A través de la conexión de la terrible enfermedad del alma. Es perversa. Y si no la sabes conocer, te van a dejar toda tu puta madre. Chingón de poca madre, papá. Que salga chingón. Esa mamá no. Y la tomes, güey. No. A huevo. A huevo. Pues cuesta, pa, estar aquí. No es fácil caminarle. No es fácil recorrer la milla. Cuesta un chingo, pa. Escuchaba que hay padrino de un chingo de años. Te hablas con mi padrino. Mi padrino tiene 38 años. Y tú dame a padrino. Valiendo verga los años. Neta. Ahora ya no se apadrinan. Neta. Ahora ya son adivinos. Acá me a padrino, si ya sé lo que me va a decir el padrino. Sí. Ya trae su pinche chip integrado. Ya trae su padrino mágico. Sí, 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 sí. Neta, güey. Y ahí en esa parte, güey, inconscientemente, están apapachando la enfermedad. Cuando no son honestos con el padrino. La parte fundamental del crecimiento de un chingo acuérrico es estar en sus juntas, saber escuchar y el apadrinarse, güey. Para que haya un crecimiento, papá. Anímico, emocional y mental. Y después viene lo moral. A través del amor que te dan esta gran comodidad. Si lo logras comprender, vas a entender tu enfermedad. Tóbulas. ¿Por qué crees que se nos dice ahí que no se te puede olvidar tu pinche pasado? ¿Por qué vas a ser enfermo para hoy y para toda tu pinche perra y mándica desgraciada y maldita vida? Ya no puedes, ya no debes. Ya no puedes drogarte, ya no puedes, ya no debes. ¿Por qué? Porque ya no puedes causar daño. Ya has causado mucho daño. Ya, güey. Para de mamar. Ayer internamos a mi nieto, pa, a las seis de la mañana, a las seis y media. Pinche virus le está rompiendo a su madre. Centurita de año y medio, güey. Hace cuatro años se me murió el primer nieto. También le vino a pinche bacteria y le partió a su madre. Es mi único nieto, güey. ¿Se siente, güey? ¿Cuál es el pedo? Ya le pongo. A mí me vale verga el tiempo. ¿Neta? Eso lo digo a esos cabrones porque aprendan a valorar su vida y les vale verga. ¿Cómo es posible que una pinche criaturita de este tamaño esté luchando por vivir? Y nosotros que tenemos un pinche programa no, 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 de poca madre y sigue sufriendo, ¡sáquate a la verga! ¡Órale! Si no eres su madre, no eres alcohólico, ni drogadicto, ni cornudo. ¡Órale! ¡A la verga! Son tres requisitos. No, no, no. Porque el dolor del sufrimiento es el crecimiento. Hijo de su puta madre. Y si no conoces el dolor, no vas a ver el sufrimiento. Ni mucho menos de su puta devastadora, debilidad y consecuencia que le ha apasionado. Su puta manera de pensar, no de beber, ni de drogarte, porque tu problema no es el alcohol, ni la droga. Tu problema eres tú. Tú eres tu propio problema, güey. Por tu puta manera de pensar, de ser, y de actuar, y de vivir, y de pensar. ¿Qué oponés? La pinche mente del alcohólico. Es un pinche mecanismo tan maravilloso. Ahí te lo dice. Tienes 65 mil pensamientos por segundo. Para eso en la mañana piensas una, a mediodía piensas otra, y en la noche piensas otra. No vas a analizar y te le ofrecenas si no estás a toda la verga. Sí, porque no conoces tu enfermedad. No sabes de lo que eres capaz. Luego van al cuarto y quinto paso a escribir pura mamada, pinches deshonestos, pinches hipócritas. ¿No están chillando? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi vieja! ¡Ay, mi viejo! ¡Ay, mi verija! ¡Ay, mi pito! ¿Por qué lo tengo tan chiquito? ¡Cicareo! Agüita, por favor, por ti. ¿Sí? 22 recortada y medio tiro, pa. ¿De qué me las voy a presumir? Oye, entiendo por qué mis aijadas me abrazan mucho. Ya no soy de peligro. ¡Gracias, te vemos! 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 ¡Su madre, su madre! ¡La, la, la, la! ¡Chicada madre! ¡Esa no es una mamada! ¡Es una energía! ¡Energía! ¡Y ustedes dan! ¡Ofresen! ¡Chingada madre! ¡Si no, como vergas, le vas a dar reversibilidad a tu pincha puta enfermedad, enfermedad, wey! ¡Y vas a seguir en semismado contigo mismo, wey! ¡Neta! ¡Por eso hay tanto pendejo que se deliria y termina matando a sus hijos! ¡Neta! ¡A lo mejor no los mata físicamente, pero de hambre sí! ¡Neta! ¡A ver, no les digo! ¡Que cabrona la pincha en realidad! ¡Y esto no termina hasta que te carga tu puta madre! ¡Hasta que se muera, hijo de su puta madre! ¡Pero muérase bien! ¡Muérase con dignidad, con valor e integridad! Yo no le tengo miedo a la muerte ni tampoco tengo miedo a morir. Lo que le tengo miedo es a la vida por no haberla sabido vivir. ¡Habla! ¡Habla, madre! ¡Habla! 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 Porque luego nada más se vive por vivir. ¡Estás por estar! Porque siempre has sido un pinche chantajista timador en gallifas, culero y poca madre. ¡Habla! Por eso tu pinche vida es una mentira. ¡Habla! ¡Tu pinche vida es un engaño! El juego es que te la compras y te la crees y sientes que vives a toda madre. Ya me curé porque ya me aventé tres anexos. ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué tal? Hay unos más pendejos que mis 50 anexos me respaldan. ¡Habla! ¡No mamen! ¿Tú cuánto vergas vas a dejar de sufrir, de lamentarte, de largar tu pinche agonía? ¡Neta! ¡Sufres porque te pusieron los cuernos! ¡Oh! Ya estabas predestinado, corrudo. ¡Nuda! Ya, tus actitudes y tu forma de beber y de drogarte ya estaban brillando. ¡Ah, eso, güey! ¡Neta! Como te pasa trabajo aceptar y admitir tu pinche puta realidad, güey, siempre buscas excusas. ¡Neta! Y te justificas con que es que soy alcohólico. ¡Ay! Padino, padino, se te tocó bebé. ¿Qué te aconteció, güey? Padino, padino, ¿qué crees? Que me soñé borracho. Sí. Padino, padino, ¿qué crees? Que me soñé drogado. Me miedo. Borracho y drogado siempre has estado, güey. Pinche abstemio, hijo de tu puta madre. Sí, sí. ¿Cuándo has vivido en sobriedad? Cuando aprendas a vivir en sobriedad, vas a vivir en paz y en tranquilidad. Sencillo, güey. Si no es gran pie de esta madre, no me has esperado de que aceptes tu enfermedad. ¡Acepta tu enfermedad! ¡Acepta tu enfermedad! ¡Acepta tu alcoholismo! ¡Tu drogadicción! ¡Hasta dónde te llevó! Les digo a los compañeros de allá en el grupo, compañeros, el anexo no es un encierro, es un tiempo de análisis y reflexión para que analicen y reflexionen causas, motivos y razones que los han llevado a beber, que los han llevado a drogarse, que los han llevado a sufrir y a vivir de esa forma y de esa manera para que después se den cuenta hasta dónde los ha llevado su manera de beber y de drogarse. A mí me llevó a un reclusorio. ¡A Valer Vega! ¡Venta! Y ya ves cómo salen los putos cansados de reclusorio como si fueran padrinos. Soy canero. Los anexan a los putos y son los primeros que dan el culo sin pinches caneros de mierda hijos de su puta madre. ¿Neta? Son los primeros que están chillando y pidiendo su salida y llegan a visita. Mamá, sácame por favor. Ya no puedo estar anexado. Ya no quiero estar encerrado. Pues ya no beba hijos de su puta madre. Ya no se drogue. Ya deje de mamar. Ya deje de estar chingando a su madre. ¡Sáquese a la verga! ¿Qué tal? Dicen que alcohólicos anónimos, anónimos, unen familias. Sí, pero no las juntan, güey. Hay ocasiones que ya no se puede. Segundas partes ya no funcionan. Claro. A la verga. Te tajo. Chingar a su madre. Pero no, no sé por qué sufren por un pendejo. ¿Por qué se piensa y se cree de esa forma y de esa manera, güey? Porque no sabemos el por qué nos logamos. Tú andas chido, andas feliz, pero andas buscando el pretexto para ponerte mal y vivir infeliz. ¿Neta? Estás a toda mano en tu hogar, con tu familia, con tu vieja, con tu esposita, pero buscas cualquier pretexto para... Díjale, tu puta madre y tú estás de la máscara y cómica culera. Pobrecita, ella ni te está diciendo nada, güey. Pero cuando tú ya traes la obsesión y el deseo de beber, buscas el momento ocasional para irte a beber. Y buscas, por ejemplo, tú vas a pelear con la vieja y salirte a la verga. ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué bonito! Pinche despersonalizado culero, gente. Pinche pocos huevos. Pinche malnacido culero. ¡Ay, eso sí! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Presente. ¿Estás peleando con la vieja? ¿Y si no tienes vieja? Ahí estás alejando con tu pobre madre, insultándola, mandándole a la verga. ¿Usted qué se mete, hija de su puta madre? ¿Usted qué se mete, pinche vieja culera? No te estás purendo, chingón, güey. Ya estoy casado. ¿Qué se mete? Me meto porque eres un pendejo maravillito, hijo. ¿Cuál es verga en la vida, hijo? Pinche gordolfo, gelatino, hijo de puta madre. Pinche mantenido de mamá y de papá. Pinche dependiente de mamá, chichotas y papá, me botas. Y la terapia, antes en la terapia, en el 24, era esa. Arraja a su puta madre, pinche aborto del infierno. Neta, pinche aborto de Satanás, hijo de tu puta madre. Si tu madre hubiese sabido que iba a ser alcohólico y drogadicto, en lugar de darte el pecho, te da la espalda, perro. Neta, o te tira al baño y a chingar a su madre. O el perro chingó a su madre, se acabó la rabia y a la verga. ¿Qué lees? Ya tengo que estar sufriendo y batallando con un hijo de su puta madre que no quiere entender, no quiere dejar de beber, no quiere dejarse de beber. ¿Cuántas veces tu madre te robó y te pidió y te imploró? Por favor, hijo, déjale beber, por el amor de Dios. Perdóname si no fui la madre que tú deseabas, güey. Perdona, mijo. Perdona, mijo, por no haberte dado lo que tú querías, lo que tú esperabas, lo que tú necesitabas, lo que tú te hacía falta. Perdona, mijo. No te lo pude dar porque no lo tuve, güey. ¿Cuántas veces, hijo de tu puta madre, me lo dijo mi vieja? La maté a la verga. Y por eso lo vuelvo a repetir. Oye, ¿qué se siente en no tenerla, güey? Tuve la oportunidad en 55 años de estar con ella y me valió verga. Y ahora estás de punto porque no la tienes. Chinga, tu puta madre. Ya se los cargó la verga. Acéptelo, güey. Fíjate, cojo, alcohólico, drogadicto, huérfano, dado a la verga. Chinga. Ustedes me han enseñado a aceptarme tal y como soy. Soy cojo, vale la verga. ¿Qué onda acepto así, cojito y todo? No, pero el chingor. Cojo, felices, papi. Y entre más cojo, mejor. A huevo. A huevo. Este patrino. A huevo. A huevo. Ustedes me han enseñado. Entonces, ¿qué verga estoy haciendo aquí? Escuchando a lo pendejo y haciendo guacamole con el polo. Entonces, ¿cuándo verga va a aprender? ¿Cuándo verga va a entender? ¿Cuándo verga se va a dar cuenta de su puta enfermedad anímica, mental, moral, emocional? Porque ahí radica de la mente, güey. La mente. Si tú, este, generas, piensas y cuando piensas, lo haces. ¿Qué volás? Y terminas pedo, terminas drogando. Y buscas la justificación idónea para volver a beber o para volverte a drogar, güey. ¿Qué volás, güey? Yo, ¿por qué me drogaba, compañeros? Primera, no me gustó la familia que me tocó. No me gustó el núcleo familiar. No me gustó la madre que me tocó. No me gustó el padre que me tocó. Un padre golpeador, pasado de verga, culero, ojete, y su puta madre. Sí, pero fue su padre, puto. Y cuando tuvo el valor de acercarse y pedirle perdón, aunque haya sido culero. ¿Cuánto, puto? Hoy que ya no la tiene, puto, se quedó con ese sin perdón y con su puta madre y que se siente no ser perdonado. Y cuando tuviste la oportunidad de perdonar y ser perdonado, se lo dice, entonces, ¿más que era lo pendejo o se acomoda el programa a su gusto y a su manera? No volás. Tuve la oportunidad, güey, de acercarse a ese viejo y decirle, perdóname, viejo, aunque usted no lo haya cagado. Perdóname, viejo. Es el saber perdonar, reconocer tu enfermedad, ¿hasta dónde puede llegar? A través de tu manera de pensar, de ser y de actuar, güey, porque son las actitudes son las que nos rompen la madre. Neta, muchos pendejos dicen hasta que el defecto te haga infeliz y es cuando lo vas a lograr y te dé, y darte cuenta de esta pinche terrible enfermedad que te ha acerado el alma toda la vida, güey, y que no la has querido aceptar porque tu orgullo no te lo permite, y no es tanto el orgullo, güey. Fíjense, cuando una mujer se siente traicionada, no es orgullo, es su vanidad, está lastimada su vanidad, no es su orgullo ni su ego. Lo capiñamos con el ego, pero es su vanidad de mujer que no le permite perder. Cuando a nosotros nos engañan, no es nuestro ego nuestro orgullo, no es nuestra hombría, nos matan nuestra hombría, y herdenan la madre a nuestro machismo, porque somos controladoras y controladores, güey, y cuando nos pase esa parte, que hubo las, no hubo las hijos de su puta madre. Neta, ya no siento lo mismo al hacerlo contigo, güey. Ya mamás, ya no siento lo mismo al hacerlo contigo. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pones tu carita de pendejo? ¿Qué pones tu chancha? Sí. Te lo prometo que todo va a cambiar. Te lo juro. Vamos a hablar. Vamos a hablar. No está mal. Y así. Y así. Hace tiempo que te quería creer que llamara. Mi hijo. Seguí estando contigo por tus hijos. Por lástima. Por lástima, güey. Fíjate cómo son de verga los padrinos. Mira, güey, su intención de ella no era ponerte los cuernos. Te puso los cuernos porque ya no sabía cómo decirte que ya no te amaba, ya no te querías. Y te puso los cuernos para demostrarte que te vayas a la verga. Y que ya no te necesitaba. Fue su manera y su forma, güey. No fue su intención, güey. Analísalo, güey. Releccionalo. Pero como la pinche enfermedad es culera y perversa. Culera, ojete, perra, maldita, desgraciada, desleal, hija de tu puta madre. Pues no mames, hijo de tu puta madre. Cuando te casas con ella, ¿cómo la tenías viviendo? 14 años y arrimado en la casa de tu suegro. Pinche mantenido culero. Pero te parabas el culo de que tu casa. Luego, ¿cómo la tenías durmiendo? Como anexada en el piso. Y 14 años en el piso. Me da vergüenza decir eso, pá. Cuando llegué a este pedo, y ustedes me abrieron a hacer pinche cesera. No se haga, pendejo. Taladre su enfermedad, su sentimiento, su emoción, su sensación. Cómo vivía y cómo era. Hijo de su pinche pasado. De verga. ¿Cómo querías que no se alcanzara, güey? ¡A huevo! ¿Cómo voles? Pinche Juan. Tres años y hoy veo a mis compañeritos que todavía no es ni su novia la suzodicha y ya andan sufriendo. Hay muchos pendejos que ya se la cogen una vez y ya se la cogen una vez y ya sienten que les pertenece. Y ya es para ellos. Ya es para nadie más. Eres mía y solo mía. ¿Y acá? Los pendejos salen porque te voy a amar eternamente. Has de ser murra, güey. Aquí vives eternamente, no mames. No sabes que vas a vivir eternamente. Chica, tú mal, ¿qué tal si mañana ahorita que nos vayan nos cargue la verga? Ah, no siento. Sí. Las pendejas dicen te voy a amar toda la vida. ¿Cómo sabes que vas a vivir tanto tiempo, pendeja? No mames. Pinche Lupita de Arrecio. No mames. Hoy voy a cambiar. Pero de cabrón. Hoy voy a cambiar pero de cabrón. Así somos de culeros. Así somos. Te necesitas conocer tu enfermedad para poder expresar. O sea, no es tanto el miedo de que subas a esta bendita tribuna y expreses tu dolor por el mordimiento y tus sentimientos y tu emoción a través de tu ser, güey. No es fácil. Dicen, es que me da miedo. No, la verga, te da vergüenza. Te da vergüenza expresar la clase de culero y culera que fuiste y sigue siendo. No, Gulas. No me oigas con tus mamadas de que es que tengo miedo, compañeritos. No sé qué decirles. Soy culeguita pero antes era más culera. Pero ahora soy más culeguita. Chinga tu madre. ¿Se le duele a quién? ¡Un chingado madre! ¡Y tu puta madre! Sí, ¿por qué la pendeja es la única que se la cree? ¡Neta! Que el pendejo del papá hay pagándole a sus perros y sus problemas a sus hijos. Por eso lo hacen inútil a la idiota. Han tenido culero, gente pinche, gente ruchito. ¡Neta! ¿Sí se escucha? ¡Ah, cabrón! Una vez que me llega una pincha. Esas pinches madres pendejas. ¿Sí las conocen? Sí, sí, sí. Padrino, ¿qué hago? No ha llegado mi hija. ¿Cómo que no ha llegado? ¿Por qué? No, se puede desde las 10 de la mañana ya son las 11 y no ha llegado. ¿Qué hago, padrino? Déjala, güey. ¿Qué vas a ganar con preocuparte? ¿Con desesperarte? ¿Con ansiarte? ¿Con el Jesús? ¡Ay, Padre nuestro que se le hicieron! Como si creas en Dios. ¡Ah, pichos! No, que tal. Mira. Déjala, también de día se coge. ¡Sí! Déjala, que venga su vida. ¡Hala! Ya tiene que vivir sus experiencias. Son con mis hijos ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, güey Ellos van a vivir sus experiencias Neta Ese domingo que se dice Si va a buscar ese hijo de su puta madre Llegó mi hijo el mayor y grande Que lo somete a un hijo de su puta madre Y él iba a poner unos vergasos Nada más que su puta madre se metió No, 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 hijo Muchas hijas permisivas, idiotas, estúpidas Animales y bestias Muchas alcachofas, hijas de su puta madre Sí Por eso esos pinches hijos terminan El primero es de anexo Permite cada mamada al pendejo, hijo Déjalo que se rompa a su madre Déjalo que se caiga y que aprenda a levantarse Si no, ¿cuándo vergas se va a dar cuenta De que es sutil Y que puede servir para algo Pero vale, verga O sea, desde la familia empieza al que es madre El que es madre Desde que estabas pequeño empezó tu puta enfermedad ¿Por qué? Porque de niño ya odiabas Yo odiaba a mi padre Cuando crezca lo voy a matar Al hijo de su puta madre Por pasado de verga Desde pequeño ya estaba yo enfermo Mi padre me daba de chupar a la edad de 7, 8 años Me decía que yo no era su hijo Porque estaba todo pinche prieto, negro y dado a la verga Porque mis hermanos están más blanquitos que yo Decía que tú no estás aquí por tu madre Porque tu madre te recogió de la basura, güey Pero tú no eres mi hijo, güey Aquí nomás te tengo por ella, güey Y ahora le traje hijo de su puta madre Me daba de chupar Una ocasión vi un pedito, compañeros ¿Se acuerdan cuando hacían este? Eran cosas comunes Los cagaderos Caí en un puto cagadero ¿Quién sabe cuántos kilos de cagada me tragué? Chifa Y eso porque escucharon ruidos ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde está Pedrito? ¿Dónde está el negrito? Estoy lleno de mierda Toda su pinche perravida nunca se la ha limpiado Y nunca se la ha querido quitar Por eso sigues igual Pensando igual Pura mamada, pura pendejada Pura cagada Pinche mierda, pinche cagada Que me sacan de ese pinche cagadero Me saca así mi padre Me agarra de las dos manos así Y chinga a su madre al tambo Pinche va bien frío Y que me levanta y me vuelve a asumir Un, dos, tres veces Fíjense Te analizas tu niñez y tu adolescencia Te vas a dar cuenta de esa que edad Tu infancia fue fracturada, güey ¿Y en qué momento le dieron en la madre? A tu inocencia, güey ¿Dónde está? Pero esa parte no se trabaja, güey Porque causa dolor Causa remordimientos, cosor Odio y rencor Hoy lo sé Antes no lo sabía Estaba pequeño, güey Hoy sé que la edad A la edad de 7, 8 años Valió verga mi vida, güey Chingó a su madre mi vida Y ese güey se encargó De darle la madre a mi vida, güey Y lo odié tanto Y creí que crecí con esa puta idea Que algún día voy a crecer Y lo voy a matar Voy a dar en su puta madre ¡Pinche viejo culero, gente! ¡Lo odiaba! ¡Neta! ¡Lo odiaba! Y aquí sentía el punto de horror El sentimiento Y el libro azul Que amplia el panorama De tu pinche puta enfermedad ¡Ahí viene el pedo! ¡Ahí viene la pinche razón De ser y de existir Y el pinche libro grande ¡No en vale! ¡Lo escribió Bill! Dejó más de 150 Escritos En 26 años El pinche Bill Fue una verga ¡Neta! Por eso respeto a Bill Y al pinche Bill W Que fuera una verga Por eso estamos aquí Por esos dos grandes sanóricos ¡Hagan un cafecito, papá! ¡Neta! Desde ahí empecé a conocer Mi pinche enfermedad Desde ahí empecé a dar cuenta Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos Es donde radicaba mi enfermedad Desde mi infancia Desde mi niñez Desde mi adolescencia Es donde me doy cuenta En qué edad me quedé Porque a esta edad que tengo hoy De 55 años Hago mis berrinches Como de un pinche chamaco De 10, 12, 15 años Y por eso sigues actuando Como un pinche chabelote Pinche deshuevado Falto de aceptación ¡Neta! Pregúntate Tienes 30, 40, 50 años Y tú me sigues actuando Como un pinche niño niñote Y sigues haciendo Tus pinches berrinches en el grupo Patiéndote en controversias En discusiones inútiles A lo puro pendejo Che Juan Creyendo y pensando Que tienes la razón ¿Qué tal? Abuelas Trabaja ese odio Ese pinche rigor Ese pinche remordimiento Que traes en el alma Y que no lo has podido Descifrar ¿Por qué? Porque no lo has querido entender ¿Por qué no lo has querido entender? Porque estás muy lejos De aceptarlo El dolor y el sufrimiento Por eso sigues Alargando tu pinche agonía Y tu pinche sufrimiento A lo puro pinche pendejo Porque no hay aceptación No hay abnegación ¡Neta! El pinche ego ¿Qué te hace creer? Si le bajo de huevos Me van a ver El chiquito pendejo y orejón Si ya lo estás, güey No mames No más falta que te aceptes No más falta que tú lo quieras Admitir, detectar y corregir Y analizar Y darte cuenta, güey ¡Neta! ¿Desde qué momento Se te descoyuntó Tus sentimientos Tus emociones Tus sensaciones Tu manera de ser De pensar De actuar Y de vivir ¡Qué ópolas! ¿Desde dónde empezó Tu puta enfermedad? ¿Desde qué edad Empezaste a desvariar? Y a pensar diferente Y a sentirte diferente Porque nos llegamos A sentir diferentes Que los demás No volás Eso es lo que te causa La pinche adversa Enfermedad ¡Puto miedo! Inseguridad Desconcierto Temeridad Impotencia Frustración Pena Horror Desencanto Aturdimiento Terror Cuatro jinetes Tres gigantes Del alma Síguetelos chingando Y tarde o temprano Te van a romper Tu madre Sigue viviendo Con esos cuatro pendejos Y con esos tres idiotas No volás ¿Era por eso? No volás Más de cierne Lo entienden Y comprénden Te vas a dar cuenta Que nada más Es una parte De tu enfermedad Que nada más Es una parte De tu enfermedad No está en su totalidad ¿Por qué? Porque no has sido Sincera Sincero Honesto Aquí arriba Sé honesto Contigo Y sincero Con los demás Para que puedan Comprender El dolor Del sufrimiento Y se lo puedan evitar Como nos dice El primer paso Si no ¿Cuándo vergas? ¿Vas a entender La puta enfermedad? ¿Cuándo vas a dar cuenta De lo que padeces? Pinche neurótica Pinche neurótico Dado a la verga Por eso piensas Puras pinches locuras Puras pinches mamadas Y no se hable de lujuria Porque puta madre ¿Qué tal? Está cabrón A mí si me emputa Estas mamadas Se imitan con un tema Y hablan de puras puterías Mejor hay que Inventar otro tema Puterías en doble ¿O por qué me volví Pendejo en doble Hay que inventar Más temas ¿Por qué no mames? Hasta del tema Hasta del tema libre Se salen A mí ese pinche tema No me gusta El tema libre Luego me dicen Padilla no vienes Con el tema libre No huevete a la verga Ponme un tema diferente A mí el tema libre Me cae en la madre En la verga A mí me cae en la verga A mí A mí A mí El tema libre Me cae en la verga Neta Siento cual es Como para puro pendejo ¿Por qué? Háblame lo que quieren Neta Y termina rompiendo Esa es su madre Entre ustedes Estás bien pendejo Estás bien idiota Pinche estúpido Animal Bestia Pendejo Inútil Llega a la verga Puta madre Llega a tu madre Llega a tu madre Llega a la verga Llega a tu grupo Pues pinche madre ¿Qué haces aquí? Tú no pertenezas aquí Tú no deberías estar aquí Pinche madre Si no estás tronado ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú llevas el alcohólico? ¿Y la sigues cagando? Ay padre No entiende Me estoy tronado Pinche excusa pendeja Es que estoy tronado Tronado Ya estabas Desde que naciste Wey Neta Puteado Infrustral Y ya estabas Por eso Cuando el pinche doctor Te pudo de cabeza No te acomodó bien La sesera pendejo Me faltó otro putazo Por eso naciste Un poco desviado No volas Subí Subimos una pequeña desviación Tan sutilmente intensa Perdón Cuando se oye meco Pero descansa este muñeco Perdón Sufro de gastritis Compas Estoy puteando el hígado Por eso me iría de rato Al pinche baño Al pinche pán Que ya me estaba bajando La madre Pero me va de verga Aquí estoy Neta He dicho mi banda Se va a cargar la verga Que me cargue la verga Aquí Esta es mi vida No tengo otra Ya no tengo perra Ni perro Ni nadie que me lade Vivo solo 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 Como pinche perrín Hablas con varios Huevos Huevos O sea que no soy el único Solitín Huevo Venta Huevo Yo por eso Dice Me apadino Con calivar No pasa nada Tranquilo No me preocupo Que ese hombre Estorba Pinche nano Si no ¿Cuándo te vas a calibrar? Si tú no te das En tu pinche madre A tu puta enfermedad ¿Cuándo te vas a calibrar? ¿Cuándo vas a empezar a sentir Ese pinche dolor? Esa puta frustración Esa pena Y ese pinche desencanto Que te hacen pasar Las pinches experiencias Que estás viviendo Güey ¿Qué bolas? Les digo Ayer Interré a mi nietecito Bueno fui con mi hijo Y mi nuera Interréamos a mi nietecito A toda madre Está chingón Va a estar 14 días De conservación Poca madre Está chingón Y hace rato Me puse sobrio Porque me pasaron Una videollamada Con mi nietecito Ta 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 Go wey Y eso es cierto Poca madre Aceptarlo Y te da valor Para seguir adelante No mames Pero muchos lo ganan De justificación O de lástima O de dolor Para irse a beber Ya se los tan bien pendejos Así lo digo Porque yo ya no ¿Enta? Yo sí trabajo Mi sufrimiento Me va de verga A los años Yo cuando ando bien Ando bien Cuando ando mal Ando mal Cuando ando de la verga Ando de la verga Y se los digo ¿O no? Neta Siempre se los he dicho A mi banda Neta Por eso les decía De líder Yo no me siento De líder del grupo Fue para cuatro años Que abrí el grupo Y he abierto tres Y no estoy parada De culo ¿Cuándo me he sentido Doña del grupo De lacrón? Nunca Neta Por eso les dije Al principio Un buen líder Hubiera empezado Desde su casa Y no hubiese Evarido verga mi hogar Un buen guía Hubiera sido un buen guía Para mis hijos Y no hubiesen chingado A su madre Así de sencillo ¿Cuál es el pedo? ¿De qué te vienes a parar el culo? El alcohólico Sabemos que eres la verga Que eres el padrino de padrinos Que soy el uyuyuy El ay nanita El cuaca mané Vasco chiqui bailo tango Pego duro Y culos de amontón Ni tienes wey Un man y las moscas Se te acercan Muel Mienta Lo único que se te acerque Es un pinche moscu Impidiéndole a Dios Que te pique el pito Para que te crezca Chara 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 Ya sé lo que voy a hacer Voy a agarrar una pinche abeja Y me la van a hacer Que me pique la abeja Para que se me hinche Que me crezca un poquito Para ti lucha Por lo que te queda No seas sujeto Ay me paro Por lo menos El día de hoy Chico pa Usted me ha enseñado a vivir Vive Ya deja de sufrir Aprende a vivir Todos tenemos la misma oportunidad Se puede ser diferente Si se puede ser mejor Si se puede vivir mejor Si se puede salir adelante Siempre y cuando quieras Te decidas Te aceptes Te admitas Te detectes Corrijas Tu pinche puta manera de pensar De actuar De ser Y de vivir Ya deja de estarte lamentando Por lo mismo Me cae de madre Vienes y te quejas padrino Es que es hijo de su puta madre Ya se fue Y su puta madre Ay padrino ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cuándo se fue? No, en 1900 Ay No mames No mames Tiene un chico de daños Que te dejo Y tú ya sigues sufriendo Con la misma piedra Cabe su compadre Y con la misma piedra No me echa la mierda Pinche sufrió lo ¿Está blanco ahí? Pinche sufrió lo ¿Por qué se sufre? Porque no conoces Tu puta enfermedad ¿Por qué bebía? Por pasiones rastreadas Por remordimiento y sentimiento Por odio a la vida Por no saber vivir Odias tu manera de vivir Por ir a su manera de ser Y de pensar Quisiera ser desde ahí Diferente, güey Y te atormentas Porque no lo puedes lograr Porque no te lo permites hacer, güey Porque no te das la oportunidad De quererlo hacer ¿Sabes qué es lo más culero? Que sabes lo que tienes que hacer Pero más ojete Es que no lo haces ¿Cuándo vas a conocer tu enfermedad? ¿Qué tiempo pa' o qué pedo? No me voy a laver ¿Sí, papi, no? ¿Sí, papi, no? A huevo ¿Por eso bebía? Por la banalidad de la vida La inseguridad La incertidumbre Por temor Esta Por vivir reprimido, güey Tanto tiempo de mi vida Perdí mi pata izquierda, compañero A mí me faltó un cacho de pata Esta Y vivía complejado Perdí en la edad de 12 Entre 12 y 13 años Crecía complejado y apendejado Mi mente creyó Y pensó ¿Quién se va a fijar En un pinche cojo polero como yo? Y luego Pietro Y dado a la verga Acéptate, güey Rúmpase bien su madre Nada más se la da por encimita Yo soy un lejito Soy yo que tito Soy poca madrita Soy chica madre Ya sea auténtico ¿Cómo lo voy a ver? Siento honesto Wolfo les decía Van y hacen su pinche cuarto paso Chinde a su madre Chinde a su madre Luego van a trabajar el seguimiento Chinde a su madre Y luego otra vez Otra vez Chinde No mames Ya tienes más escrituras que Moisés Güey, no mames Ya para de mamar Ya le vas a ganar a Moisés ¿Por qué? ¿Y ya de otro? Me llevas sin pinche facos de papeles Aquí Neta ¿Cuándo vergas vas a ver a Dios en una obra? No mames El güey que llegue a ver a Dios se muere Se lo carga la verga Neta El jefe se va a manifestar a través de la presencia Y del sentimiento de tu alma y de tu ser A través de tu cambio Anímico, mental, moral y emocional Si no, ¿cuándo vergas? Va a haber esa pinche libertad Neta ¿Por qué no hay una pinche aceptación? ¿Por qué se lea la oración a la serenidad? Nada más por costumbre o por obligación Pero no le damos el efecto adecuado Dios concédeme serenidad Paz y tranquilidad Para aceptar las cosas que no puedo cambiar Yo no puedo cambiar las cosas que me están pasando A las que estoy viviendo No las puedo cambiar Yo no puedo curar a mi nieto, güey Yo no puedo salvar a mi hijo Tarde temprano se lo va a caer a la verga Lo mata, no se mata Porque es un hijo de su puta madre Pinche chamaco verguero 21 años y se siente la santísima verga ¿Y cómo se siente? Pinche padrinote de padrinos Y no puedes hacer ni madres Por los tuyos ¿Cómo ayudas a tanto cabrón A tanta cabrón Y tú no te puedes ayudar O puedes ayudar a los tuyos Te sientes impotente Miren el libro azul Ahí está Octavo y noveno paso Capítulo Bueno, pinches burros Burras No, los de mi grupo para mí Por eso me traje Ahora entiendo Ahora entiendo por qué tanta insistencia Que vinimos Bien hecho Perdón, papás No, porque este puto pinche hígado Luego no me deja algo Me dan ganas de visitar Pero Pero Tengo que aceptar mi enfermedad Tengo que dar mi tierra, güey Es como luego les digo de gota a mis compas Les digo Bueno, ya me pasó esto Yo viví esto De mi mamá, papá Y hermano Y todo Su puta madre Hace dos meses murió mi primo hermano También ¿Quió a su madre? Pero ese puto ya se quería morir Su puta ya se era mi primo hermano Su puta ya se era mi primo hermano Su mamá era hermana de mi mamá Es mi primo hermano, ¿no? Se lo cargó la verga Se lo cargó la verga Se le iba a morir Hace dos o tres años Le mocharon una pata Porque tenía Tiene diabetes O tenía diabetes Ya se lo cargó la verga Le mocharon un cacho de paz Y así se vivió viviendo Viviendo Chupando Era pedo nada más No era drogadito, fíjate Era bien pedote nada más Perdón Y este Bien pedote Ya se como unos 10, 11 meses, un año Lo dializaron Y aún así siguió bebiendo Fíjate hijo de su puta madre Imposiente maldito perro desgraciado Te hablas con varios ¿Qué tal? Es que se aferran a la puta enfermedad Esa es la enfermedad, papá Trabajar a la puta enfermedad Ese es el tema A mí me vale verga ¿Por qué me invitaban por ese tema? Vale, vale, padre No ¿Neta? Se lo cargó la verga el puto Hace dos meses Chingó a su madre Por aferrarse a su pinche alcoholismo Su puta drogadicción Dijo a su pinche alcoholismo Nada más, perdón Porque se voy a ir a droga Y este Morió en la raya Como dice Bill Como buen soldado Con su tarro de cerveza En un pinche picado de mosquete Así quiso morir el puto Ni pedo Yo no fui a su velorio Ni a su entierro A huevo Los muertos que entierren a sus muertos Y los vivos que se cuiden de los vivos Porque son los culeros Son los que te van a criticar Son los que te van a chantajear Son los que te van a timar Son los que te van a decir Hijo de tu puta madre Ya no beba, pendejo Ya no quieres escuchar Terapia Ya no beba La cabrón A la pinche enfermedad ¿Cómo volás? Defiendes tu pinche alcoholismo A capa y espada Hijo de su puta madre Hasta el grado de la locura Y de la muerte, güey ¿Cómo volás? ¿Neta? ¿Y madre? El pego es que no te rompes tu madre Tú Le das en la madre A tu núcleo familiar A mamá Hermanos, papá Esposa, hijos, güey Yo le di en la madre A las dos hormigas, compadre ¿Qué le dijo? ¿Neta? ¿Y qué te tiene? ¿Qué se siente? Le está así No, me siento solo Tengo una gran comunidad Tengo unos grandes compañeros Compañera No, no me siento solo Tengo ustedes Chingún Y fíjense cómo Dios Ha sido tan verga conmigo Neta Y no has parado de culo, compañeros Dios ha sido tan verga, pa' Conmigo Que sea por todo de poca madre Me ha ayudado un chingo Para poderme mantener Para poderme sostener Y seguir adelante En la jugada De este pedo De la doble agua De alcohólicos anónimos Como un todo, güey Porque así lo debes de entender Alcohólicos anónimos Como un todo Para que te rescate tu vida, güey Lo puedas entender Y te puedas dar cuenta ¿Qué verga estás haciendo aquí, güey? ¿Verdad realmente reconoces Tu enfermedad Tu alcoholismo Y tu drogadicción? ¿Verdad realmente sabes Que esta madre Es una enfermedad? Nada más sabes De que es una adicción Y es un vicio Porque muchos pendejos Luego de eso vienen Quieren aprender a beber En alcohólicos anónimos Es que aquí me van a enseñar a beber Aquí me van a enseñar a drogar Neta Pinches hueletratos Hijos de su puta madre ¿Esos güeyes ¿Cuándo les va a dar COVID? ¿Otro tiempo tienen Los hijos tapados? ¿Los pinches marihuanos? ¿Cuándo les va a dar COVID? ¿Se tienen los pulmones Y en los de humo? Tu madre Es para darle de la chida Tame papá Del buracolito Te corremos La hijos de su puta madre Que hasta el culo aprietan Para no desperdiciar el humo Pinches egoístas Hijos de su puta madre ¿Verdad que te vuelves egoísta? ¿Está contigo mismo? Inconscientemente Porque no sabes ¿Qué pedo? No sabes ¿Por qué te drogas? ¿Por qué te alcoholizas? ¿Wey? ¿Hasta dónde te ha llevado Tu pinche puta manera De beber O de drogarte, güey? No comprendes Tu enfermedad La entiendes Pero no la comprendes Cuando la llegues A comprender Cuando logres comprender Tu enfermedad Vas a empezar A discernir tu enfermedad Y es donde Te vas a dar cuenta Causas motivos Y razones Que te han llevado A beber Y a vivir de esa manera A la verga Pero te aferras A tu pinche ideología De la vida Al Dios De tu propio intelecto Por eso te sientes La punta de lanza De la evolución El Dios De tu propio universo Dejas de beber Y ya te sientes El Dios De los alcoholicos Soy la mera mecha Soy dinamita Si eres dinamita Por eso cada rato Te arrepientas Tu madre, güey Y por eso cada rato Explotas, güey Pinche de cerebrado Que hijo de tu puta madre Pinche incapacitado mental Para poder reflexionar Analizar y reflexionar Y darte cuenta De tu puta enfermedad Porque no has terminado De aceptar Que esta madre Es una enfermedad Sabes que eres Alcohólico Drogadicto Pero te cuesta Más trabajo Aceptar Que esta madre Es una enfermedad Es una terrible enfermedad Que nace por si sola Y tu le das la cavidad Quédate Tu le das la cavidad Porque tu lo acrecentas Tu lo haces Tu lo piensas Tu lo generas Y terminas haciéndolo, güey ¿Ve? ¿Ve? Y por eso terminas Valiendo, verga No volas Porque no se ha analizado No se ha reflexionado, güey ¿Qué volas? Del capítulo 3 De algo más sobre el alcoholismo Ahí te amplia Pinche panorama De tu pinche enfermedad No se lee, güey Hay una solución Hay una parte también ¿Qué volas? Pero no se lee, güey Libra azul Ahí lo guardas Y los luces de armada Hijo de tu puta madre ¿Qué tal? Por eso Todos los folletos Que te vas ganando Los vas acumulando Acumulando Por eso Igual ya tengo Una almohada chila Ay, chico de su puta madre Te voy a conocer Enfermedad Viene una solución Hay una solución En tu vida Si tú lo quieres generar Es decir, pensar Siempre vas a Te aceptes tan bien como eres Porque tu manera de pensar Te ha llevado a beber Y haber rompido Tu madre de esa manera Yo lo viví En aquellos pinches Arrones de Manhattan Repartiendo dinero Y el dinero De las copas ¿Cómo me hacían sentir? Ahí está ¿Cómo me hacían sentir? Lo dice Bill ¿Cómo me hacían sentir? El que tenía De esas copas Cuando chocaban salud Y dinero de un montón Chinga de su madre ¿Cuál es el pedo? El cabrón en Bill Siempre quiso ser El número uno Y eso fue lo que le dio La madre a él Su pinche egocentrismo Su pinche banalidad De la vida Y ahí no lo dice En el capítulo También de él ¿Tú bolas? Por eso el tercer capítulo No está escrito Lo pendejo Ahí es donde De verdad Me vas a dar cuenta El por qué venías Y el por qué te drogaba Bueno te habla De drogadicción Del cronismo Pero lo vamos a compaginar Porque hoy Hay más pinches chukis Que borrachos ¿Verdad? ¿Verdad? Yo también soy chukis Soy alcohólico Drogadito ¿Cuál es el pedo? ¿Verdad? Tuve que machetearle Tuve que recorrerle Él te lo dice Tuviste que cambiar Modo de vivir De pensar Y querer actuar Para empezar a encontrar Una vida diferente Pero no lo logré Terminé bebiendo ¿Por qué diablos Pasa esto? No lo logro entender ¿Verdadamente Estaré loco? No Sí Estás bien pinche loco Aparte de loco Locota Sí Porque luego No sacan A su puta interior Ahí te explica Bien El capítulo 3 ¿Qué pedo? ¿Cómo cambiabas De local De cantón De vino De marcas De chelas De pulques Pinche pulquero Hijo de tu puta madre Y dices que Te dirías De lo chulo Cállate a la verga Ahí te metías A las margilleras Estás le rascando Pinche Ni dinero tenías Para comprarte Un litro de pulque Juey ¿Qué tal? Lenta Juey ¿A mí cómo me latía El bosque atónico Papá? Ay, ay, ay Sus tres hielitos Su pizca de sal Su rebaladita De limón Su hierba Su hierba buena Papi Ay ¿Y el pasote? No, su hierba buena No, ese pasote Llegó No, ese es para la verga Sus tres onzas De bosca Papá Su agua Quina Papá No, droga Agua quina No, como sudaba Salud Ok Es vida Hijo de su puta madre Y hasta mamá No te ponía Lo rico Después de uno Dos tragos Un jalón De perico Madre Chingón No me vas a vivir rico Pruebenla Menta Pruebala papi Si no nos pudo Pruebala Le da un sabor Al perico De coca madre Menta Los ganas Uy, uy, si la chida Hasta llorar me hizo Ah, mamamada Güey Si se la compran Esta Que antes La coca de antes Estaba más chida Que la de hoy La misma mamada La tomaste bien Tu madre Pero Perdiste todo instinto Natural Para poder existir Pensar O vivir Güey Te partió tu madre Como haya sido Mota Chocho Activo Perico Piedra Te partió tu madre Como haya sido El pedo es que no lo quieres aceptar No lo quieres admitir Pinche monosa Pinche monoso Pinche marihuana Pinche marihuana Pinche piedrosa Pinche piedroso Pinche cristalera Pinche cristalero Neta Pinche chochomán Ah, los pinches chochomanes No hay chingos de chochos Ahí Es que me lo tomo Por perspición médica Padre Es que yo no puedo dormir Yo no puedo dormir Padezco insomnio Chinga tu madre Que te lo crea ¿Quién? Tu chinga Maldita perra Desgraciada De carole ¿Tú qué te ponchas? ¿Tú qué te ponchas? ¿Tú qué? Me dejamos cualquier test Para seguir bebiendo O seguir drogando En cualquier momento Es ideal Dice No importa Donde te encuentres O a dónde vayas O a qué distancia camines Dice también el tercer capítulo Te vayas a otro estado O a otra ciudad Donde quieras Te vas a llevar tus emociones Y tus sentimientos Y tu pinche pasión rastrera Pinche idiota Pinche apasionado Pendejo ¿Por qué te duermes pensando en ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con el otro bebé Con el otro bebé Con el otro bebé Es una parte efectiva Que también no se acepta Y te elimina De tus facultades Y de tu mente Y te hace crear Y pensar Chingo de mamadas A través de tu puta enfermedad Entiéndelo Esta madre Es una enfermedad Progresiva Y mortal ¿Por qué mortal? Porque te vuelvo a repetir Te va a llevar al grado De la locura Y de la muerte Por eso es mortal Y porque quieres más Más Y más Y más Ya estás bien pinche Marihuana Pero quieres otra Pinche noche Ya ni te sabe La puta mota ¿Por qué? Si quieres Madre Neta Son como los pinches Buenetrapos Ya están todos No mamen No se han visto A los pinches idiotas A las pinches idiotas Neta No están hasta Pinche borracho Ni se digan Ya está hasta La madre de pelo Y quiere seguir chupando Ahí va agarrándose De acá la pinche Venga 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 Los caídos ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí va Yo tengo De su puta madre Ya está bien pedo Casi cinco chido Porque estoy cojo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, esa pena ¿Qué? Entonces me dijeron A la verga La enfermedad Chica, su madre La emoción Sentimiento Y la sensación Que te ha creado Ese pinche sufrimiento Y ese gran dolor ¿Cuánto vergas Lo va a depositar O lo va a sacar, güey? ¿Va a seguir sufriendo A los pendejos Y lamentándose Toda la perra vida Ya, güey Pare de mamar Pinche bebé No quiere más Ya ni le sabe La chela Ya ni sabor le sabe Pero quiere seguir chupando Así era Bien pedote, pa Estaba bien hasta la madre Pero quería seguir chupando Pinche cerveza Ya ni me cabía La chupaba Y, güey, toma Porque, como mi caso, güey Ya ni te sabe Ni la saboreas Ni nada Estás estúpidamente Bebe y bebe Pero, como pendejo Ve nada más Hasta dónde te he llevado Tu manera de pensar O sea, que te quiero dar A entender Que tu problema No es el alcohol Y la droga Tu problema eres tú Tú eres tu propio problema Por tu manera de ser De pensar Y de actuar Y de vivir ¿Por qué? Porque no se ha sabido vivir O no has querido vivir No es con toda una razón Y un motivo a la vida Para poder existir Para poder ser alguien en la vida ¿Cómo lo es? Porque no has aprendido a valorarte No has aprendido a quererte A levantar ese pinche fondo de sufrimiento Con valor, dedicación, fortaleza y esperanza ¿Y qué te va a dar eso? Una gran libertad De alma, pensamiento Y ser A la verga Chingo a mi madre Que si lo haces Se acaba el sufrimiento No está con falta Por eso les platicaba Lo que he estado viendo Y todas me dicen Pinche padrino Prepárense porque viene Lo más culero No pienses que Por que ya lleves Tus pinches 21 pinche 500 años Que es que ya la libraste No, güey Mayor tiempo Es mayor compromiso No es locura Es mayor compromiso ¿Por qué compromiso? Porque tienes que aprender A enfrentar la vida Como venga Contra viento y marea Chinga a su madre Tienes que estar bien cimentado Neta Luego les vuelvo a repetir Luego les digo a mis compas Chinga a su madre Tanto pillan No salta Ni a ver ni un perro Si quieres más Quedate yo no me falta Que me mee un pinche perro Y si me acerco Un pinche perro Mirame que hago Si lo pateo Me caigo Otro y cojo Neta Neta ¿Qué te vas a resistir? Mirate Mirate el pinche perro Pero mirate bien Donde te tope Te parto tu madre Orínate Resistir ¿Qué puede pasar? Hace un mes Me atropellaron Papá Iba el 57-200 Con el pato Y el cariño Compartimos Ahí en el 57-200 Poquísima madre Esa junta Porque le dimos Una rajada de madre Eso me la dio ¿Te acuerdas? Y este Resistir Así ¿Qué quiero dar a entender con esto? Cuando tengas ganas de beber Y de drogarte Resista wey Aguante Soporte No pasa nada wey Neta Cuando los autólogos te dicen Tienes un gran problema Asimílelo Entiéndalo Y compréndalo Y no va a pasar nada wey Nada Pero como tu pinche locura Emocional Anímica Sentimental No te lo permite Por eso no puedes vivir en paz Ni tranquilo Ni tranquila wey Y busca la justificación O la pena A través del dolor Para poder beber y drogar Y seguirte lamentando Y seguir sufriendo Y hay ganas de lado a lado Vale merga Es que esto Es que no me entienden Es que no me comprenden Si wey Pero no se te puede apapachar Hijo de tu puta madre A la enfermedad No se le puede apapachar Porque te rompe tu puta madre A la enfermedad no lo puedes apapachar Si apapachas tu enfermedad Es como si estuvieras tendiendo tu camita Tarde o temprano Tarde o temprano Vas a terminar Rajándote tu puta madre Hijas de su puta madre Tarde o temprano Tarde o temprano Julegas ojetes Tarde o temprano Pinche pocas chiches Tarde o temprano Si porque no les puedo decir pocos huevos No A huevos Si le hallamos pa Tantos pedos Tanto tiempo está en el alcohol No es fácil caminar No es fácil caminar amiga No es fácil el alcohólico Drogadicto Cuesta un chingo compas Llantos, dolor y lágrimas Por eso ya voy a hacer mi novela O sea voy a escribir mi novela Aquí ya su madre Lágrimas de mi chorizo La verga abandonada La verga abandonada Es como yo Es que mira Si tu no te das Cuando vergas te vas a levantar Cuando te vas a levantar Si tu mismo no te das Tu propia ayuda A través de tu dolor Y tu sufrimiento Cuando vergas te vas a levantar Cuando vergas te vas a dar La oportunidad De ser De sentir De pensar Y de actuar El próximo viernes voy Con el tema del humano A lo divino Y ese tema viene parte de esto Es una verga de tema Es parar wey El encontrarte wey Como ser humano cabrón Como persona Esa parte efectiva A través de tu orgullo De la religión Lo creadiste Que hubo las Tu calidad moral De vida Que hubo las Tu valor Tu integridad Tu dignidad Que hubo las Y el separar Esas dos partes Y encontrar la parte afectiva De lo espiritual Puta madre Es un gran pedo Es un gran pedo El pedo es que lo logres Aceptar ¿Sabes cómo vas a lograr La parte divina? Cuando lo empiezas a sentir Wey Cuando encuentres Ese despertar espiritual Pa 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 Y cómo lo vas a encontrar A través de las Experiencias espirituales Wey Cuando te enfrentes A tu realidad Y le empiezas a dar En la madre A tu puta Enfermedad ¿Qué oboles? ¿Neta? No me he acostado Compas Este año Le he peleado Pa cabrón Le agradezco a Dios Porque les decía Ahorita que Dios Ha sido una verga Para mí Mi Dios Ha sido una verga Chingón Yo en el Dios Que yo creo ¿Crees en Dios? Todos creemos en Dios Después de que Si confías en Él ¿Cómo más? ¿Crees en Dios Pero confías en Él? Estás de pinche hipócrita Tercer paso Pongo mi vida Y mi voluntad Cuidado de Dios Y hagas en tu voluntad Pero que se parezca A la mía Mira que verga Si wey Eso es lo que cuesta Más huevo Poner tu vida Y tu voluntad Al cuidado de Dios A ver ¿Estás dispuesto? Si lo pones Pero que se parezca A la mía ¿Cómo? Ya no quiero perder Ya no quiero sufrir Ya no quiero sentir Y me van a estar causando Lástima, pena y dolor O vergüenza No es el miedo Eso viene a decir La clase de culera Culero que ha sido O que sigue siendo Pinche pasado de verga Tienen uno Tienen a su madre Y no la valoran Que poca su puta madre Pinche ser sin sentimientos Sentimientos Lóbulas Yo que necesito una No la quieren Regálemela O préstermela un rato Para saber Que se siente Volver a tener madre Olas ¿Qué se siente ese puto vacío? Ser despatriado Y desmadriado O sea no tener Madre de mi padre Despatriado Y desmadriado Nena pa Si no me lo ya saben Voy a seguir alargando Mi pinche agonina Y sufrimiento Ya Tranquís wey No pasa nada Estando en este desmito programa No pasa ni padre Nada Nada wey Neta Pasa mi madre Aquí no podemos pasar Una, dos, tres De la mañana De poquísima madre Chingón Arre con la que barre wey No mames Cuando bebías Y te drogabas A son las once Guardo mi mota Guardo mis chochos Guardo mi perico Guardo mi pongo Y guardo mi otra Mañana nos vemos No, no, chinga tu madre La puta enfermedad Diario Diario Siempre va a radicar Y te va a estar meneando wey Cotidianamente Afectivamente Emocionalmente Mentalmente Hora tras hora Minuto tras minuto Hace rato lo decían No volas Y te va a hacer pensar Y bloquear Que hubo un hijo de su puta madre Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Dios da tu chance Y esto Y le pides a tu Dios A tu modo Y a tu manera Y llegas ensaltado Y terminas ensaltado Y terminas drogado Y terminas alcoholizado ¿Por qué? Porque tu pinche cabeza Ya te hubo una mala Una mala mujereta wey Te hizo pensar De diferente forma Y manera Y de ser ¿Qué hubo la ser? Por eso se cambia El espíritu y el ser Porque no hay una separación Del ser divino Al ser humano Y bueno Eso todo me lo han regalado Ustedes Yo he aprendido De ustedes Yo he aprendido De mis aljadas De mis aljados Porque de ellos Se aprende pa Por eso yo les digo Cuando me cuentan Por eso les vuelvo a repetir Que me ha sido chingón Conmigo Porque desde diciembre Para acá papi No he tomado Un chingo De participaciones Bendito Dios Me he mantenido ocupado ¿Por qué? Porque sigo siendo Pendejo para vivir Y Dios ayuda al pendejo No los que se hacen pendejos Sí pa Dios me ayuda Porque sigo siendo pendejo Para vivir Todavía tengo mucho Por discernir Por entender Por comprender Por darme cuenta Por darme cuenta Cómo y de qué manera He vivido Y por qué está solo El día de hoy Pinche perro Porque no es agradable Llegar al cantón Abrir tu cuarto Y Sol Chinga Su madre Mejor en salud Está ahí maravilla Por acá Hip hop Neta Por eso me compré Mi pinche pantallota De 50 pulgadas Al tamaño De mi soledad ¿Eh? ¿Pero qué creen? Ahora ya no tengo pantalla Ahora tengo pantallita Te la vendí No, está cabrona La pinche situación Va Ah, valiendo verga ¿Cuál es el pedo? Al rato y me como Otra más chingona Tardos temprano Esto va a mejorar Ah, güey, güey Hay que ser positivos Ya andamos de la verga Todos Económicamente Pero eso no es justificación Para que no le entre Puto ¿Eh? ¿No? ¿Qué tal? Hace ocho días La vendí, papá Pinche pantallota Me dieron una mamada Pero yo la vendí Porque así son De ganas de engancharlo Te doy tanto Por si quieres ¿Qué pedo, papá? Dice que los bienes Son para curar los males, ¿no? A verga, papá ¿Cuál es el pedo? Ahí tengo mi bocinita Conecto mi celular A mi bocinita Y ahí escucho mis películas Y ahí veo ¿Qué películas en mi celular? Estoy como pendejo Ya ni veo, güey Por eso me compré mis lentes Luego 24 horas Que les vaya bien Pídense mucho Que Dios me los bendiga Que Dios los bendiga, papá ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? ¡Epa! No hay pedo La pinche enfermedad Va a proseguir Va a seguir Y si usted no le pone Un pinche alto A su enfermedad Se va a seguir causando Veía Esclosor Odio Rincones Sentimiento Penas Desencanto Atornimiento Puta madre Chingo Si no hay una puta locura En la cabeza Tienes las putas mamadas Y si se van a entender ¿Qué le está pasando? Pues nada, güey Estás en locura emocional Que ni tú mismo te entiendes Que ni tú mismo te comprendes Por eso luego terminas Puedo O drogado No vas a culinar Si no sabes por qué ¿Por qué volvía a beber Si no tenía la intención? ¿Por qué volvía a drogarme Si no tenía la necesidad Ni el deseo? ¿Por qué verga no hice? Es lo masculino, fíjate Que no sepas El por qué vuelves a beber El por qué vuelves a drogarte, güey ¡Ah, cabrón! Pero ni pedo Así es la puta enfermedad No se entiende No la logras comprender Porque no hay aceptación No hay admisión No se ha reconocido No se ha aceptado No ha habido una pinche derrota definitiva No hay una pinche derrota definitiva Te sigues aferrando A tus propios ciliares Ya, la verga Neta, güey Si no entiendes Esas tres razones ¿A qué vergas te vas a derrotar, güey? ¿A qué vergas te vas a derrotar? No sabes No sabes, güey Porque no has comprendido Tu enfermedad No la has entendido ¿O no la quieres aceptar? No, pa Neta, está cabrón Está cabrón Está cabrón, compañero Y esa pinche enfermedad Se lleva en el alma Se lleva en el ser Y tú la vas a deshacer Cuando te derrotar a la mente La no puedes entender ¿Está bien? Ya Si no se ha ampliado Si no se ha ampliado No hay más ocasión De que te acerques Tal y como eres Acéptate, güey Y acepta la vida directa ¿Qué pena? ¿Neta? ¿Qué pena? Ya para bajarme, miren Este Les digo, les voy a repetir Ayer en el terapia de mi viejo Luego que mis putos hermanos Me hablan la tarde Que se metieron un pedo Que le rompió la madre, güey Y que a ver si me metieron Que su pinche madre Se lo vayan a buscar Que se le podía conseguir un puente Y su puta chica Tu madre, güey No me estés mamando, carnal ¿Qué te metí ese pedo? No está regliendo Disculpame Eres mi carnal Y todo Y te quiero, güey Pero Póngase a verlo Yo tengo muchos problemas Muchas situaciones De ver a ese pendejo De mi hermano Mejor veo a mi nieto Que quiere vivir Una criaturita Que está empezando a vivir Ya está Entra Hoy tenía que haberme hecho Unos estudios No me los hice Le presté el dinero A mi chavo Para que pagara Los estudios De mi nieto Y esta es la propia importancia Ya está, güey Dice Que con algo Puedes colaborar A lo mejor No te puedes integrar Pero algo Puedes colaborar Y poder estar Para que El día de mañana No haya ese pinche Lamentamiento Del alma Ni ese pinche Escozón Ni ese pinche Repetimiento Usted Hice lo necesario Y lo adecuado No sufras de ti Haz lo que tengas que hacer Y nada más Hasta donde esté Tu alcance Y tus posibilidades Chingo ¿Qué está compás? Me entra el sentimiento Usted es mi nietecito Güey Primer cabrón Tengo tres nietas Pero ese es mi nietecito Hace cuatro años Se murió uno De mes y medio Se duró veinte años Veinte años Veinte días En el pinche hospital Entre la muerte Y la vida Una criaturita Luciana Que perforaron Su cerebrito Para poderlo Se llenar Su cerebro Para ver si así Podía vivir Y renacer Pero la cosa Se pudo Se murió Tuve que consolar A mi chavo Lo saqué adelante Con la ayuda De ustedes Con lo que ustedes Me han enseñado A vivir Vive güey Es un programa de vida Tiene su programón Quien verga Para vivir No para sobrevivir O para aprender A vivir No Aquí se viene a vivir Vive güey Vive Quien te da esto En este bendito programa Eso Cuando logres Aceptarlo Admitirlo Y detectarlo Y a darte cuenta De que el gran valor Tiene tu vida Cuando verdaderamente Empiezas a creer Y a confiar En un poder superior Que te puede dar La oportunidad De vivir De existir De pensar Y de cambiar güey Pero esa va a ser Tu decisión Que tú quieras Güey Yo no te voy A hacer cambiar Es tu decisión Güey Nada más Porque Dios Nunca te ha dejado Güey Cuántas pinches Banalidades De la vida Hemos pasado Tres, cuatro, cinco De la mañana Chilga su madre Arre con la que barren Si te han dejado Tu madre Pero no te han matado Güey Por todo Por pinche Valeverga Todo por pinche Destafiante Todo por pinche Ingobernable Pinche Desobediente Pinche Faltoso No bolas Esas mamaditas Te llevan a pensar Y a cometer Pendejadas No bolas Ya cabrón Compañeros Ya yo les agradezco A fortaleza Tlacomulco Gracias padrino Gracias Gracias por la invitación Chingón De poca madre Yo me puse De poquísima madre Compañeros La neta Yo les agradezco Gracias Yo me puse De poca madre Si les latió A toda madre Y si no Chinguen a su madre So